J.C. La Nebula, por un 47, el rey de las tagas. Llevan un par de meses más que no te veo, y eso me tiene loco, me mata el deseo. Te necesito aquí en diciembre y no lo creo, que vamos a seguir lejos de verdad, estoy feo. Y en diciembre hay una luz que prende mi arbolito, y se apaga mi corazón porque te necesito. Si tú sientes lo mismo que yo, aquí estamos igualitos, estamos igualitos, luchando con la soledad, porque estamos solitos. Mi reina, ven que te necesito aquí, como un pollo necesita su maíz. El corazón me lo arrancate de raíz, y de que tú te fuiste yo no paro de sufrir. Dime, ¿cuál tú crees que esto no es mentira? ¿O qué contorre que mi corazón por ti supira? Deja tu chime, ven y dame un abrazo, y vamos a esperar juntos el cañonazo. Yo, quiero tenerte por siempre, yeah, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Yo, quiero tenerte por siempre, yeah, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Y en diciembre hay una luz que prende mi arbolito, y se apaga mi corazón porque te necesito. Si tú sientes lo mismo que yo, aquí estamos igualitos, estamos igualitos, luchando con la soledad, porque estamos solitos. Ahora mis navidades son como la del Grinch, triste y bien solito esperando por el fin. Te fuiste y me rompiste el corazón en mil pedazos, y aún te sigo amando, esperando a que regrese con tu king. Tanto que amaba esta temporada, y ahora quiero que se acabe de una vez por todas. Envidia ver tanta pareja full enamorada, y tú y yo sufriendo pilas, muriendo de ganas por estar a sola. Cuando suena el cañonazo, ven dame un abrazo, y que se olviden todos los problemas. Que el año nuevo llegue lleno de felicidad, pase amor y un trozo de cosas buenas. Cuando suena el cañonazo, ven dame un abrazo, y que se olviden todos los problemas. Que el año nuevo llegue lleno de felicidad, pase amor y un trozo de cosas buenas. Yo, quiero tenerte por siempre, yeah, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Yo, quiero tenerte por siempre, yeah, que te quedes conmigo desde enero hasta diciembre, yeah. Y en diciembre hay una luz que prende mi arbolito, y se apaga mi corazón porque te necesito. Si tú sientes lo mismo que yo, aquí estamos igualitos, luchando con la soledad porque estamos solitos. No, 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 así no, bullying.